¡Renguca! Si no vuelves conmigo, me voy a tirar No, hermano mío, no retiras No, 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 no No, no larga vida por delante, por favor, no Si no quiere que me tire, convénsala de que vuelva conmigo Renguca, idiota, recapacita No puedes hacer eso solo porque una fea como ella no te quiere ¿Cómo es la vaina? ¿Fea? ¡Así es! Joven cagado, tú no te metas Cuando yo digo que me voy a tirar, es que me voy a tirar ¿Qué hacemos? Esto se está descontrolando No se preocupen, el pumba fue al techo Seguramente él lo convencerá de que no lo haga Confiamos en ti, mi Pumbá Pumbá, 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 Pumbá Ya tírate, maricón ¿Qué estás esperando? ¿Pumbá? Ese es mi nombre ¿Lo vas a hacer o qué? Solo si Rencuca no regresa conmigo ¡RENCUCA! ¡Mami! ¿Qué dices? Esto no va a funcionar Tú lo pediste a la una y a las dos ¡Maldición, no! No, no traje mi teléfono para grabar esto ¡Y a las tres! ¡Maldición, se tiró el pedo! ¡Maldita sea, qué asco! ¡Te maldigo, Rengoku! ¡Te maldigo tú y tus malditos frijoles! Yo dije que me iba a tirar Me iba a tirar el pedo más podrido que jamás haya hecho ¡Tú te lo buscaste! ¡Olvídate de lo nuestro, Rencuca! ¡Me voy! ¡Hola, Tanjiro! ¡Maldición, Rengoku! ¿Qué clase de regreso a clase fue esta? Pues, ¿qué esperabas? Ella se lo buscó Pero bueno, pasado pisado Y díganme, chicos ¿Qué tal les fueron en sus vacaciones? De saber que este era el regreso Mejor no hubiera vuelto ¡Niño cagón! Las vacaciones no estuvieron mal Menos mal que no nos lincharon en Las Vegas ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué te dejó Rengokuca? ¡Ay, fue culpa de esa maldita de Kurenai! Le dijo a Rengokuca que tuvo un hijo con ella Y la verdad, no fueron así las cosas ¡El hijo ni siquiera era mío! Ah, claro, lo típico ¡Vamos! ¡Las campanas están sonando! ¡Entremos! ¡El último es burro! Ay, ¿cómo extrañaba el salón de clases? Nada mejor que estudiar, ¿verdad, chicos? ¿Hablas en serio, Tanjiro? Pues... ¡No! La verdad es que odio esto Nada mejor que estar en las vacaciones Dormir todo el día Jugar videojuegos Y perderte en Las Vegas de vez en cuando Como nos pasó a nosotros Ni me lo recuerdes ¡Jamás voy a volver a Las Vegas! Por cierto, ¿qué pasó con el joven Zenitsu? ¿Que no se supone que estaba con ustedes? ¿Por qué no está en clases? Eh, pues... ¡Shh, Tanjiro! ¡Nadie debe saberlo! Eh, pues Zenitsu está en... Tienes que ver el episodio de Las Vegas Y ese último grito que escucharon en ese episodio Era Zenitsu ¿Y a quién coño la madre le estás hablando? ¡Si a ella no hay nadie! ¡Vamos, Tanjiro! ¡Díselo, díselo! ¡Ya voy, cerdo! ¡Alcoñice! ¡Madre, mamá hue... ¿Cómo es la vaina? Y a todo esto, ¿qué haces aquí, Rengoku? ¿No se suponía que tú eras un maestro? ¡Lo era! Pero estos malditos me dijeron que si no pasaba la secundaria ¡No podía enseñar como profesor! Ahora tengo que calarme a estudiar con unos mocosos malcriados Que otra vez pintaron la pizarra ¿Qué coño la madre les pasa? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¡Recuerden que yo soy el que limpio! ¡Ay, Rengoku, Rengoku! Hay que meter mensajes subliminales Digo, hay que meter mensajitos en la pizarra para la gente que nos ve ¿Y quién coño la madre nos ve? Aparte de Diosito Bendícenos en este nuevo capítulo ¡Ja, ja, ja, ja! Y fue así como me volví profesor Ok, pero... ¿Este es el segundo B? Sí, es el segundo B Pasen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estudiantes! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué me sé! ¡Holmarse! ¿Qué haces tú aquí? Pues, yo soy el nuevo profesor ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, cállate y presta atención Pero tú me dijiste que no podía ser profesor a menos que pasaras la secundaria ¿Qué pasó aquí? Por tu culpa renuncié a mi trabajo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joven Rengoku! ¡Esa es una excelente pregunta! Ahora todos, ¡comencemos a estudiar! No sabía que tendremos un nuevo profesor ¿Y qué nos va a enseñar, profesor? ¿A ser mari... Pues, yo les voy a enseñar Cómo ser verdaderos héroes Y también a matar demonios Ya que si no, no estaríamos en Demon Slayer ¡Ay, no, profesor, no está mal! Yo le doy ¡Maestro, enséñame una pep! Yo sí le doy Y no consejos Oye, Mitsuri Tú me dijiste que me ibas a dar un consejo a mí ¿Ahora se lo quieres dar al profesor? Oye, tú me dijiste que yo era la única que te podía dar consejos ¿Y ahora se lo vas a pedir a ella? ¿En serio? Espera, maldita ¿No que tú me ibas a dar un consejo a mí? ¿Ahora se lo quieres dar a él? ¿Pero qué es esto? ¡Un chisme! ¡Perfecto para la TV! Oye, Mitsuri, olvídate del profesor, ¿sabes? En estas vacaciones el cabello no fue el único que me creció También las deudas ¿Por qué me ves a mí, m****n? ¿Te gusta o qué? Sí ¡Ay, deja! ¡Deja tú! ¡No, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué está pasando aquí? ¡Gordito, ven a mí! ¡Gordi! ¡Ay, amigues! ¡Sí! ¡Ay! ¿Pero por qué me agarras el c***, ricón? ¡Ay! ¿Qué haces, mamá huevo? ¡Mamá huevo, madre! ¡Tócate tu pelo! ¿Qué, qué, mamá huevo? ¿Qué, qué, mamá huevo? ¡Acércate, pues! ¡Acércate, pues! ¿Qué, mamá huevo? ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres saber qué? ¿Quieres saber qué, mamá huevo? ¿Quieres saber qué? ¿Quieres saber qué? ¡Lo sabrás después de los comerciales! ¡Ay, Mixuri! ¡Cuidado donde tocas! ¡Como sea! ¡Los saludos! Quiero mandarle un saludo a Cristian González ¡Brian! A Ania ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Y a Rexito! ¡Ja, ja, 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 ja! Si tú quieres que tu nombre también aparezca en el próximo video ¡Únete a los miembros del Pilar y espera tu saludo! ¿Qué esperan? ¡Los esperamos! ¡Ay, All Might! ¡Ay! ¡Ay, chavo! ¿Y con eso, mi querido amigo Rengoku, te expliqué qué? ¡Ah, eso tiene mucho sentido, joven cagado! ¡La mente, la confusión! ¡Mala mía! No te preocupes, querido Rengoku, pero ve que te iba a meter un buen coñazo en la cara, ¿oíste? ¡Ja, como si hubieras podido! ¡Chacho, mano marqueroso! ¡Ja, este m***o no cree que puede conmigo! ¡Maldita sea! ¡Ya me hicieron perder medio episodio y todavía no logro dar las clases! ¡Lo sentimos, querido profesor! ¡Disculpa aceptada, muchachos! ¡Ahora! ¿Quién de ustedes sabe el deber principal de un héroe? ¡Yo lo sé, profesor! ¡Yo lo sé, profesor! ¡Yo lo sé! A ver, tú, puerco, dímelo ¡Es tu puerco, madre! Es divertido cuando no te lo aplican a ti ¡Tu puerco, verdad que se me abre, puerco estúpido! ¡Es profesor muy malo! ¡Ya cálmate, puerco, que tapite! ¡Es por, por tu puerco, madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime qué te hizo esa p***a! ¡Yo, profesor! ¡Yo sé lo que es ser un verdadero héroe! ¡A ver, dígame, joven midorio, joven camado! Un verdadero superhéroe es aquel que salva a las personas necesitadas sin esperar nada a cambio ¡Muy bien hecho, joven midorilla! ¡10 mil puntos para usted! ¿Qué? ¿10 mil puntos? ¿Tan fácil era? Oiga, profesor, ¿sabe? Yo una vez salvé a una linda chica ¿Eh? ¿De qué la salvaste? Estaba a punto de ser p***a, y yo la salvé ¿Y cómo lo hiciste a ver cuenta chisme? Me autocontrolé ¡Vuelve a tu asiento, maldito abusador! ¿Qué, patrocito? ¿Qué es usted de aquí? Y de paso, ¿qué hace usted tirándose pedos? Un momento, estos no son solo simples pedos Estos son... Mi abuelo siempre decía Mijo, si los peos pesan, usted se cagó ¿Qué? ¿Este no es el baño? Lo lamento mucho, chicos Maldita sea, pasó otra vez Ya van cinco veces esta semana Buenas tardes ¿Este es el baño? ¿Qué estás haciendo en esa olla, miserable? ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¿Cómo es que ninguno de ustedes puede saber Lo que es un verdadero superhéroe? ¡Oh, yo profesor! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A ver tú, Sakura! ¡Soy Mitsuri! Y un verdadero superhéroe Es aquel que te hace sentir cosquillas Aquí abajo, aquí, aquí ¿En el estómago? ¡Pues sí, tontito! ¿Qué pensaste? ¡Sinceramente no entiendo ¿Qué tiene que ver eso con ser un héroe? ¡Ajá! Pues desabróchate el p***o No, a mí te enseñaré Lo que es una heroína esta noche ¿Qué? ¡Ay, preste pa' acá! ¡Aaah! ¡Ay, ya he visto! ¡Toma asiento! Y no te doy otra nomás por qué Oye, Mitsuri ¿No quieres ser mi heroína esta noche? ¡No! ¿Y la mía? ¡No! ¿Y ahora? ¡Sí! Pues lástima La que no quiso cuando pudo No podrá cuando querrá ¡Maldita sea con ustedes! ¡Que nadie sabe! ¡Yo, profesor! ¡Yo sé! ¡Un verdadero superhéroe Es aquel que dispara Te la arañas con sus manos! ¡No, Rengoku! ¡Un superhéroe No necesita poderes Para ser un héroe Por eso Lo traje a él ¿Qué? ¿Dices que existe un superhéroe ¿Sin superpoderes? ¿Quién podrá ser? ¡Necesito saber el chisme! ¡Hola! ¡Ya viene! ¡Mi gran amigo! ¡MITEL V! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Les voy a presentar hoy ¡Cómo compré todo Venezuela! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Nani? ¡Vente pa' acá, mi amigo ¡MITEL V! ¡Ven, pasa! ¡What's up! ¿Qué pasa, my best friend? ¡Oh, my to... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hello, my friend! ¿Qué pasa? ¿Vas a crear otro Tesla? Porque ya sabes Lo que tienes que hacer ¡No! ¡Claro que no! Ahí hablamos después de clase, mi loco ¡Sh, sh, sh, sh! ¿Es ahora o nunca? Entiéndelo, Mr. V No puedo hacerlo enfrente de un niño ¿No ves que ellos me admiran? Hazlo Just do it O no habrá ningún Tesla Ni para ti Ni para tu hijito Midorilla Por favor, Mr. V Te lo suplico Haré lo que tú quieras Pero no enfrente de los niños Ellos no deben saber ese lado de mí ¡Soy su héroe! ¡Entiéndelo! Creo que tú no lo estás entendiendo, All Might ¿Acaso se te olvidó tu lugar? Tú solamente eres mi P- T- 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 Oh Y como les decía, chicos Este muchacho de acá Es un verdadero héroe Creó millones de pozos Para personas sin agua Y además ¡No tiene poderes! ¡Ja, ja, ja! Oh, dices que es rico Y ayuda a los niños Y sus zapatos son de mi talla Yo quiero su gorra ¡A por él! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Maldito! ¡No dejen que se escape! ¡Vamos! ¡Yo quiero sus zapatos! ¡Yo quiero sus zapatos! ¡No! ¡Suéltanlo! ¡Los zapatos son míos! ¡Malditos! ¡Agarren la pierna, re Goku! Oh, 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 my dear God ¿Pero qué me han hecho? ¡Me robaron hasta el cabello! ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué les hice? Pues la razón por la que lo hicimos es ¡Para que sea serio, mamahuevo! ¿Por qué? ¿Por qué no me protegiste? ¡Shh! Es para que tú entiendas Que yo no soy p*** de nadie ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Ay! ¡Suficiente! ¡Me vuelvo a Estados Unidos! ¡Ay, al menos si me quieren ya tengo más p*** de peras! ¡Cierra la vida que te hizo tan feo! ¡Mamahuevo! Ahora entiendo por qué Mr. Beast nunca vino a Latinoamérica Pero aún así lo quiero, profesor ¡Felicidades, muchachos! ¡Ustedes ya pasaron su primera clase! ¡Nuestro para héroes! ¿Qué? ¿En serio? ¿Así nomás? ¿De pan? No entendí nada Entonces, ¿cuál es el significado de ser un verdadero héroe? Pues, verguearse a los ricos Para que se queden con toda su riqueza ¡Eso es ser un verdadero héroe! ¡Porque a nosotros no nos pagan nada! ¡Sí! ¡Héroes! 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 ¡Ay, chavo! ¡Gracias!